Hola amigos de youtube, soy Vagil800 y hoy les traigo un nuevo video para el canal, bueno este es más de un poco de spam verdad, para que visiten el canal de Mistra, ella recomendó una planta de árboles, como saben hace poco sucedió un que se quemó el amazonas, un 65% creo que dice, 60%, aquí dice el comentario de Mistra, van a visitar su canal, recomienda una app que es para cambiar el fondo, algo se explica, visítenlo, aquí les dejo algunas partes, les dejaré esto, la verdad me gustó, es para ayudar y apoyar al Amazonas, lo que pasó de los árboles del quemazón, así que si hacen lo que dice el video de Mistra, por favor visítenlo, me gustó mucho y de hecho me voy a descargar la app en cuanto acabe este video, y perdón por no subir el video, aprovecho por decir, pero ya tengo 3 videos listos preparados, por eso no subía, que es de Call of Duty Black Ops 2 Origins, la verdad es que es muy gracioso, lo edite, y como ven, por favor descarguenla, aunque no sé Mistra, por qué no dejaste el link abajo en la descripción, no, no lo dejaste, perdón, tengo alergia por el clima, soy alérgico al clima, aquí dejé su comentario, si pueden dejar un comentario por favor, que van de parte mía, se los agradecería muchísimo, y sin más, esperen el nuevo video que voy a subir, van a ser 3 seguidos, bueno no seguidas, voy a subir uno, después otro y otro, pero ya, eso ya no importa, por favor descarguen la app y visiten el canal de Mistra para que vean lo que dice, me gustó mucho. Gracias por ver el video.